Me he hecho entender que lo más alto o lo más bajo son solo interpretaciones de las circunstancias. Desde pequeño me fuiste moldeando, me hiciste aprender sobre el esfuerzo y sobre el cansancio. Al principio te veía como un juego, quería estar en una cancha a todo momento. Lo único que quería era pegarle a la pelotita y llenarme de polvo de ladrillo. Gracias papá por tenerme la paciencia y la voluntad de empujarme y enseñarme. Gracias hermana mía por ese sinnúmero de risas, pantallas, peleas que tuvimos en cancha, que me enseñaron a ser un competidor. Gracias mamá por siempre apoyarme y por todas las oraciones que has hecho por mí. Gracias Colsanitas por creer en mí y en el tenis colombiano. Nos hiciste forjar amistades que poco a poco se volvieron familia y por eso estoy eternamente agradecido. Querido tenis, me hiciste llorar muchísimas veces, pero también reír. Me fuiste curtiendo y fui creciendo a través de tus canchas. No siempre tuvimos la mejor relación. Me diste lecciones duras, lecciones que me hicieron replantear mi camino, pero siempre contigo de la mano. Me llevaste a la universidad, donde viví una experiencia inolvidable. Gracias a ti conocí a mi compañera de vida. Y luego, como si fuera poco, me viniste el camino con uno de los tantos hermanos de vida que me diste. Y pude cumplir con él muchos sueños. Gracias Sebas por todos estos años. Pensar de dónde venimos y lo que alcanzamos me llena de orgullo. Mi querido tenis, esto no es una despedida, ya que sé que mi vida estará unida a ti por siempre. Pero también tengo nuevos retos, como por ejemplo un cachetoncito llamado Benzo, que pronto y si él lo desea, le pondré una raqueta de tenis en sus manos. También a través de ti, intentaré impulsar mi fundación lo más que pueda, y poder aportar mi granito de arena a este planeta. Finalmente, gracias tenis, gracias por dejarme la más valiosa lección. La verdadera victoria es el querer constantemente retarme.